Bueno, Arracha el León, Ongu y Torriac. Continuamos con la octava semana de Verdi, organizada por la BAO y de Eustoforum. Y la conferencia de hoy, la segunda del ciclo, tiene por objeto, como reza su título, Verdi como director teatral. Y corre a cargo de don Ignacio García. Buenas tardes, bienvenido y gracias por estar con nosotros en este foro. En la primera semana de Verdi, allá por el año 2006, Pierluigi Petrobelli pronunció una conferencia que se titulaba El aspecto visual de las óperas de Verdi. Y en ella afirmaba que Verdi cambia las cosas respecto de los grandes compositores italianos que le precedieron. Afirma que otorga al aspecto de la realización del espectáculo una importancia que no se le venía otorgando. En las óperas de Verdi dijo, el teatro y la música deben considerarse de forma unitaria. Y llegó a afirmar que en la concepción de Verdi, la acción en la escena es igualmente importante. Es decir, tiene la misma importancia respecto a la parte musical. Y recordaba además que Verdi, cuando hablaba con sus amigos, se definía como un hombre de teatro, cosa que no hacía ordinariamente cuando se iban a publicar las entrevistas. Y la verdad es que, se compartan o no estas afirmaciones, lo que sí ponen de relieve es la importancia del teatro en la obra de Verdi y, por tanto, la relevancia del tema de la conferencia de hoy. Que además cobra un relieve muy especial porque la va a impartir Ignacio García, que es director teatral. Es madrileño, licenciado en Dirección de Escena de la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Ha dirigido numerosas obras de teatro. En el campo de la lírica ha sido director escénico de obras de Rossini, de Donizetti, de Verdi y un muy largo etcétera. Y, asimismo, ha dirigido versiones semiescénicas de obras de Mozart, Solozabal, Barbieri y de otros. Son más de 30 las bandas sonoras creadas para obras de teatro que han sido puestas en escena por directores de primera fila. Y ha dirigido los teatros españoles más relevantes. El Teatro Real, de la Zarzuela Español, Albéniz, María Guerrero, en Madrid. Varias veces ha estado en Bilbao, en el Arriaga y en el Euskalduna. Y en otras muchas ciudades españolas y también extranjeras. Y, asimismo, ha participado, ha dirigido en muy numerosos festivales, igualmente en España y en el extranjero, la Bienal de Venecia, St. George's Hall de Liverpool, Schauspiel de Bremen, en Trieste, Atenas, México, etc. De Mil, perdón, de Mil, no, es un poco más joven. De 2004 a 2009 ha sido adjunto a la Dirección Artística del Teatro Español de Madrid y en los últimos años compagina su labor como director de escena con la de profesor en la Escuela de Arte Dramático de Valle Aulid y participa en cursos, másters, etc. Toda esta actividad que ha venido desarrollando y que desborda un poco cuando se le ve tan joven se ha visto, además, reconocida con distintos premios. El Premio para Jóvenes Directores de la Asociación de Directores de Escena de España, el Premio Héctor Azar de la Asociación de Críticos de Teatro de México y ganador del Premio del Primer Certamen de Creación Escénica organizado por el Teatro Real de Madrid. Como todos ustedes saben, es el responsable teatral de la Forza del Destino, nueva producción, idea de dirigir a Poder, que en el marco de la temporada de lavado va a empezar el próximo sábado en el Euskalduna a representarse, si no me equivoco. Esa es la presentación de nuestro conferenciante y algo va a añadir Juan Ángel. Hola, buenas tardes. Yo voy a añadir pocas cosas, pero alguna significativa. Cuando nuestro querido Juan Ignacio Echano os ha dicho que es director teatral, hay un punto muy importante dentro de sus direcciones, que es que fue quien comenzó el ciclo Tuto Verdi haciendo la puesta en escena de Oberto en Bilbao. Está grabado en DVD, se tiene por ahí. Y esta Forza del Destino, que está dirigiendo o que va a dirigir estos días en Bilbao, es ya su cuarto Verdi, siendo las dos intermedias entre Oberto y la Forza, nada menos que Aida, que dirigió en Grecia, y Il Trovatore, que anda por ahí, me parece que en Pamplona en este momento anda por ahí en gira, en Avilés, una versión de Il Trovatore. En el caso también que se ha dicho, por precisar de alguna de las cosas de Juan Ignacio, se ha dicho que es muy jovencito, joven que sea jovencito, tiene 36 años, y ha hecho, yo que sé, la de cosas increíbles de teatro y de todas partes. Yo reconozco que una de las representaciones de ópera olírica en general con la que tengo especial afinidad con él es unas bodas de Camacho, de Mendelssohn, que hizo no en ninguna población española, sino en Liverpool. Además la hizo en Día de Carreras de Caballos. Y ustedes saben lo que es un Día de Carreras de Caballos en el Reino Unido, sobre todo en lugares significativos como el de Liverpool. Es decir, cuando uno salía de representación y veía a todo el mundo, a las señoras con sus sombreros, a ellos con tal, pues realmente parecía que las bodas de Camacho empezaban justo a continuación de. Entre otras cosas que a mí me gusta reseñar, de las que ha hecho por ahí, son las Labradoras de Murcia, en San Petersburgo, en el Teatro de la Zarzuela, el año pasado hizo Marina, que se va a poner por televisión en las próximas semanas, si mal no recuerdo, y para el año próximo, para abril, tiene un programa doble muy atractivo, formado por Black el Payaso, con la ópera Pagliacci de León Caballo. Como director teatral, por no extenderme, pues a mí me gusta especialmente un espectáculo mexicano, que se llama Arizona, aunque sé que él tiene también mucha debilidad por la Antígona de Bergamín, que está preparando en estos momentos. En cualquier caso, yo no voy a seguir diciendo su expediente, porque entonces me van a decir ustedes, no puede tener 36 años, tiene que tener muchos más, lo parece, es un trabajador impenitente, no descansa, hace cantidades de cosas, y lo curioso es que las cosas que hace, las hace muy bien, con lo cual es estupendo. Como teórico, le van a ver ahora, él ha preparado una charla previa, que se llama Giuseppe Verdi, director de escena y renovador del teatro, que francamente se suda, y en la que se va a basar para exponerle esta tarde muy aligerada, por lo que hemos estado hablando antes, en el sentido de hacer una cosa en que haga más referencias, como aplicación, a sus criterios para la fuerza del destino, que se va a poder ver en Bilbao. Y yo creo que, bueno, que está muy bien dentro de este ciclo, como contemplando a Verdi desde las orillas, contemplar en esa faceta, porque a Verdi siempre se le ve, pues como el músico, la estructura musical, la estructura teatral, la estructura lírica, incluso la política, pero generalmente este tema, el tema de Verdi y su importancia como defensor del teatro y de la renovación del teatro, se contempla muy poco. Por eso, yo creo que ha sido muy oportuno que Juan Ignacio Echano haya citado a nuestro queridísimo, siempre, Pierluigi Petrobelli, cuando habló del aspecto visual de las óperas de Verdi en la primera de estas semanas. Pero, bueno, yo creo que lo mejor es dejarle a él con la palabra, porque vamos a aprender mucho esta tarde. Cuando quieras. Muchas gracias por las presentaciones, gracias a todos por estar aquí, gracias a Bau por la invitación a hacer Forza del Destino y a la Universidad de Deusto por estar también en esta, a Deusto Forum por estar en esta charla. Y, pues efectivamente, como decía el maestro, voy a intentar enmarcar teóricamente lo que significa Giuseppe Verdi y como renovador no solo de la música, sino de la escena y del teatro en el siglo XIX y que hará que la ópera no pueda volver a ser nunca más lo que era antes de su irrupción, pero no voy a poder resistirme a intentar trufarlo con, digamos, un punto de vista muy personal. Yo me siento, y me siento muy feliz en ese sentido, hablando hoy de un ilustrísimo colega, de uno de los cimentadores de la profesión del director operístico moderno y de lo que supone hoy en día hacer dirección de ópera. Por lo tanto, vamos a hablar de un Verdi que no piensa solo en la música, de un Verdi que no escribe encerrado en su casa, sino de un Verdi que busca en una teatralidad distinta una manera de conectar con su sociedad, de hacer un espectáculo nuevo. Y de esa manera vamos a intentar, digamos, relacionar a un hombre revolucionario con un periodo revolucionario que está pasando en su vida, que está pasando en su creación poética, en su manera de entender la ópera, a la vez que aquello que está sucediendo en Europa tanto históricamente como teatralmente. Y defendiendo la idea como sureños europeos, como europeos del sur, de que aunque a veces en el sur reflexionemos menos dogmáticamente o seamos menos teóricos o hagamos menos libros, no es menos profunda la renovación teatral y la renovación escénica que hace Verdi y de la que podemos considerar que hace Wagner, a pesar de que el corpus teórico de Wagner es mucho más impresionante, es apabullador y podría hacernos pensar que hay una decisión programática mucho más definida en uno que en el otro. Yo creo que no, yo creo que son diferentes que parten de contextos distintos, de formaciones distintas, de estéticas distintas, de sensibilidades diferentes y que con eso llegan a conclusiones relativamente parecidas sobre lo que significa la renovación escénica, de modo que me van a permitir que aunque la charla es sobre Verdi, director de escena y renovador del teatro, vamos a estar aludiendo a Wagner constantemente. Y vamos a estar aludiendo por ese sentido de creación unificadora y unitaria que supone la ópera, que supone la ópera como creación de suma de todas las artes. Si me permito leer comentando evidentemente la parte teórica inicial, si les pido que si hay cualquier duda, opinión, contradicción o discrepancia la hagan saber en cualquier momento porque me gustaría que sea una charla dinámica. Bien, decía Friedrich Holderlin, el poeta romántico alemán, en uno de sus grandes poemas extendidos por toda Europa, decía que cambie todo a fondo, que de las raíces de la humanidad surja un nuevo mundo, que una nueva deidad reine sobre los hombres, que un nuevo futuro se abra ante ellos. Estábamos a principios del siglo XIX con una voluntad fuerte de cambio. El año 1813 fue decisivo para el desarrollo de la historia de Europa y también, evidentemente, para su historia teatral y musical. Dos compositores de la talla mítica de Wagner y Verdi nacían, uno en Alemania en mayo y el otro en Italia en octubre, coincidiendo históricamente con el ocaso de quien, en su esplendor hegemónico, había dominado Europa entera durante décadas, que Napoleón Bonaparte. Su derrota en la Batalla de las Naciones cerca de Leipzig, el 16 de octubre de 1813, seis días después del nacimiento de Verdi, pierde Napoleón en Leipzig, fue el inicio del fin y el crepúsculo de su imperio, ya que, a continuación, tras los 100 días del gobierno restaurado, su poder acabaría con la derrota en Waterloo en junio del año 15. El final del imperio napoleónico y el destierro del ogro de Ayacho de Napoleón a la isla de Elba acababan con un sueño megalómano, con una Europa a la vez unida y subyugada a su voluntad y al mismo tiempo con un periodo artístico, filosófico, estético, cuando, un año antes, el pintor Jean-Louis David retrata a Napoleón en su despacho de las Tullerías con ese gusto estético muy neoclásico pero a la vez inspirado de un cierto exotismo incipiente, pues nada hacía presagiar que ambos, el pintor y su modelo, el amigo de Robespierre, que era el pintor y el pequeño Cabo Bonaparte, asistirían en apenas unos años al final de sus mundos y sus reinos, tanto político como estético. Finalizaría así la gloria del que fue emperador de los franceses, rey de Italia, copríncipe de Andorra y protector de la confederación del Rhin, al mismo tiempo que el romanticismo estético y literario ya dominante se abría paso en el teatro y en la ópera. Verán que parece que estamos lejos pero luego el mundo napoleónico, la idea totalitaria de Europa, la idea de unos países subyugando a otros va a estar en la estética, en la ideología y también en los referentes teatrales verdianos de una manera muy importante. La invasión napoleónica había al mismo tiempo provocado un sentimiento de identidad nacional, de afirmación de su esencia, de los gustos y las costumbres de los pueblos que habían sido dominados, lo que germinaría en las décadas posteriores en un movimiento de afirmación estética, teatral y musical de la que sería estandarte y quizá prisionero en algún momento el gran Giuseppe Verdi, que cuando intentó dar el paso a ya no hablar de pueblos subyugados siempre tuvo un público que le reclamaba seguir siendo el Verdi de la unificación, el Verdi del risorgimento y el Verdi del pasado, cuando él ya quería pasar a nuevas ideas, a nuevas estéticas, a nuevas teatralidades y a nuevos conceptos musicales. Ese sentimiento de identidad resonaba en toda la cultura europea, golpeada aún por la desolación de las guerras napoleónicas y ahí hacían eco esas palabras de Holderling que decían que todo debía cambiar. El profundo cambio que supuso a finales del XVIII la revolución francesa en lo social y en lo político y la ruptura con el antiguo régimen abrieron la esperanza en que esos cambios radicales eran posibles más que en ninguna época anterior y de ese cambio profundo y absoluto se alimentó Verdi como también lo hizo por supuesto Wagner quien desde el centro de los movimientos políticos de mediados del siglo XIX en su caso del risorgimento italiano refundó el teatro lírico y quiero decir el teatro lírico y no la música ni la ópera no vamos a hablar hoy de un hombre de teatro y que reforma todo la manera de contarlo la escenografía la luz la interpretación la vocalidad de los cantantes refunda el teatro lírico de su tiempo que nunca volverá a ser el mismo. El contexto teatral musical y operístico en el que vive Verdi y en el que nace Verdi es delirante. Decía Giochino Rossini en una cita en una carta suya dice ahora estoy tranquilo los venecianos están más locos que yo Rossini tenía fama justificada de loco pero él pensaba que el público veneciano estaba más loco que él con esta ingeniosa expresión manifestó su opinión Rossini ante la respuesta del público en su estreno el 22 de mayo del año 13 el éxito era de la italiana en Argel fue enorme y el comienzo de una carrera exitosa que había tenido un prólogo anterior en las cinco óperas en un acto que había escrito en el año 1812 Rossini Stendhal estaba en Italia dice nunca una ciudad había gozado tanto de un espectáculo tan afín a su carácter lo que estaba haciendo Rossini era el reflejo de exactamente lo que buscaba el público operístico veneciano en el año 1813 esa nueva moda esa nueva estética musical se basaba en el extremado virtuosismo de los cantantes bueno no era algo absolutamente nuevo había existido ese virtuosismo de los cantantes en el barroco pero tenía ahora unos nuevos matices tenía una nueva técnica vocal que permitía diferentes florituras la noche que Rossini estrenaba con enorme éxito en el Teatro San Benedetto de Venecia con los espectadores bramando delirantes a mil kilómetros al norte de Venecia en Leipzig en la confederación del Rhin que gobernaba Napoleón como hemos dicho antes nacía en el seno de una familia modesta un niño con un nombre sonoro que se llamaba Richard Wagner la misma noche que Rossini estaba estrenando italiana en Argel en Venecia en ese momento el bebé recién nacido y el que nacería unos meses después después de la victoria de Napoleón en 3D ignoraban que el mundo de la ópera tenía un cambio pendiente y que ellos iban a ser quienes lo elaboraran esos dos niños de apellido Wagner y Verdi heredarían la misión de deshacerse de la rígida estructura de la ópera anterior y de la obsesión por el lucimiento de los cantantes que impedían hacía décadas el desarrollo teatral y continuo de la narración de una historia la ópera estaba permítanme la expresión como director de escena debo decirlo secuestrada por el virtuosismo de los cantantes la ópera se escribía solo y todo el artificio escénico era una especie de justificación para que alguien saliera y cantara hermosamente y con muchas florituras el puro belcanto y todo lo demás era una especie de aderezo estaba claro cuál era el plato principal y todo lo demás era guarnición Verdi y Wagner van a ser quienes replanteen ese diagrama de equilibrios entre lo que es guarnición y lo que es el centro del plato ese era un dilema que existía desde antes el lucimiento de los cantantes como centro o la necesidad de la teatralidad ya Gluck había planteado ese conflicto a lo largo del siglo XVIII en la teoría aunque en la práctica seguía siendo en el caso de la ópera neoclásica recitativo aria recitativo aria recitativo aria un dueto a veces excepto Mozart que a veces se atreve a intervenir en eso y los románticos se sienten muy fuertes y dicen ya hemos acabado con el recitativo aria y que inventan aria xena cabaleta aria xena cabaleta aria xena cabaleta dueto aria xena cabaleta son esquemas rígidos son formas compositivas basadas en que el cantante se luzca y en que la narración esté supeditada a lo que los cantantes necesitan para el lucimiento por razones diferentes vamos a ver que Verdi y Wagner consideran que eso es un esquema demasiado rígido para la teatralidad que corre por sus venas y van de una manera titánica en ambos casos a digamos como Sansón tirar las columnas del templo para poder levantar una fórmula operística distinta el mundo de la literatura y la escena ya había marcado un camino en la necesidad de romper las reglas fijas al adoptar el ideario romántico y romper con las normas neoclásicas por ejemplo en el caso de la ópera que estamos montando en estos días de Forza del Destino Don Álvaro La Fuerza del Sino la obra del Duque de Rivas es un ejemplo emblemático de un dramaturgo español de la primera mitad del siglo XIX que contra toda regla decide hacer una obra en la que hay partes en prosa y partes en verso eso atentaba contra cualquier norma neoclásica en la que uno elegía el tipo de obra que hacía y una vez que elegía el esquema el esquema era una especie de cárcel rígida de la que no se podía salir el Duque de Rivas por su lado en el teatro alemán desde Goethe empieza a haber una revolución de oiga ya no estamos en el mundo neoclásico en el que si la norma es esta yo los sentimientos los tengo que encastrar dentro de esa norma el sentimiento es la base de todo es el centro de la creación romántica si alguien sufre si alguien se apasiona si alguien desea si alguien odia lo importante es mostrar ese odio y si para mostrar ese odio exacerbado tenemos que romper las normas estructurales de una composición literaria de una composición musical o de una composición escénica rompamosla lo importante es el sentimiento lo importante es el impulso y la emoción y la oscuridad el Sturmundrang alemán aplicado al mundo escénico en ese periodo están forjándose muchas cosas en el mismo año 13 nace Georg Buechner que sería uno de los grandes renovadores de las estructuras dramáticas y que es uno de los primeros que va a atreverse a no contar una historia en un sentido lineal y ese mismo año en el año 13 va a nacer Antonio García Gutiérrez que escribirá las obras en las que se basan dos libretos verdianos como son Boca Negra y Trovador el nace en verano de ese año en Chiclana de la Frontera en Cádiz el duque de Rivas el dramaturgo de don Álvaro o la fuerza del Sino tenía ya 22 años y faltaban 12 años para que escribiera la obra teatral de la que parte Piave para escribir el libreto de la fuerza del destino en otoño de ese año prolífico que estamos diciendo en 1813 nace en Lerroncole en un pequeño pueblo cerca de Busetto en el ducado de Parma Giuseppe Verdi Italia vivía entonces bajo la dominación napoleónica y después tuvo que soportar durante décadas el dominio del imperio austrohúngaro y en ese contexto digamos se desarrollaba un estilo perístico a pesar de la dominación pura y absolutamente italiano que además se exportaba fuera incluso con compositores importados de otros lugares como el alemán Giovanni Simonemeyer que siendo alemán de origen es absolutamente italiano en su fórmula compositiva y que digamos será el maestro de muchos de los compositores belcantistas de Rossini de Bellini de Donizetti hay un dato en el contexto estético y musical importante también y es que en el entorno centro-europeo que influye mucho en el norte de Italia porque recordemos Milán que es a donde se va a trasladar primero a intentar estudiar en el conservatorio y después a hacer parte de su carrera Verdi vive bajo el dominio del imperio austrohúngaro en ese imperio austrohúngaro y en ese mundo de la estética germánica está surgiendo un nuevo género que aparece incipientemente que son las canciones los líderes es importante existían canciones anteriormente y Mozart y Haydn y los compositores del 18 hacen canciones pero el concepto de un nuevo tipo de lead basado en textos románticos en poemas de los grandes poetas de Schiller de Heine de los grandes románticos idealistas alemanes está llegando a esas suarees musicales a esos entornos de música de salón en todo el norte de Italia y en Austria en ellos nace una forma nueva de escribir y una forma nueva de cantar asemejada al habla esto es muy importante y va a ser determinante en algunos elementos del estilo vocal y teatral verdiano busca el recitar cantando el Spreke Sang que supone una enorme inspiración a Verdi en su camino progresivo de alejamiento del virtuosismo ininteligible de los cantantes y compositores anteriores Verdi va a hacer a lo largo de su vida un camino de desnudez en el que posiblemente todas estas influencias de juventud tengan un gran valor Schubert comienza por ejemplo en el año 14 a escribir sus primeros líderes basados muchos de ellos en poemas o en fragmentos teatrales de Goethe como la famosa Margarita en la Rueca sobre un texto del Faust del gran texto teatral paradigmático de finales del 18 en Alemania la prolífica producción de canciones de Schumann de Schubert y de otros compositores de la época se extendió pronto por todo el mundo germánico e influyó de manera decisiva en el futuro del género lírico como no quiero alargarme mucho en el contexto pero en el año 13 también Beethoven escribe la victoria de Wellington y se plantea grandes libertades se va a plantear una gran libertad también por ejemplo en la séptima sinfonía está habiendo una discusión sobre las formas estéticas y las formas artísticas y si el autor debe estar sometido a la forma y casi todos los románticos sean poetas sean dramaturgos sean músicos o sean pintores responden a eso con una negativa clara no no debemos nunca someternos a la forma lo importante es el impulso lo importante es el sentimiento lo importante es la tensión eso va a ser parte del el germen del que se va a alimentar Verdi para su creación teatral y su nuevo concepto de la puesta en escena el compositor contra la música para la invención de un nuevo drama dice Novalis otro de los grandes poetas alemanes el artista se levanta sobre el hombre como la estatua sobre el pedestal Verdi se cría después del año 13 en el que pasan tantas cosas vive su infancia alternando entre su trabajo su función como organista en la iglesia en su pueblo el trabajo en las bandas de la región parmesana en la que vivía y en los teatros populares de provincia con la referencia y el mito de lo que está pasando en los grandes coliseos italianos en Milán en Venecia en Nápoles y con una enorme atracción hacia todo lo que significaba no solo la música sino el gran espectáculo de la ópera lírica es importante también entender la fascinación que el niño Verdi tiene no solo por lo que significa la música que está haciendo Rossini o Donizetti sino por la capacidad escénica que esos compositores tienen ellos pueden imaginar mundos maravillosos en escena y llevarlos a cabo mientras que él que se cría en ese contexto todavía más provinciano no puede aspirar a la creación de mundos fabulosos como los de Rossini o Bellini sin embargo a lo largo de su carrera y de su vida se fue demostrando que Verdi no era un compositor capaz de contentarse con la realidad musical y teatral que recibía en herencia a pesar de su fascinación por ella tiene siempre un enorme respeto hacia digamos sus padres espirituales y musicales y teatrales pero a pesar de su fascinación por ese estilo su deseo insaciable de una verdad escénica superior le iba a llevar a buscarla de una manera de una manera feroz es muy interesante en una carta posterior en una carta ya de los años 50 hablando con un libretista dice Verdi cuando me dicen cuando un libretista al que yo pido un libreto violento radical moderno luego hablaremos de la intervención de Verdi en los textos cuando un libretista me dice hice esto así porque lo hicieron Romani Camarano los grandes libretistas de los años 10 20-30 ya no nos entendemos dice Verdi yo ya no me puedo entender con alguien que me dice que hace las cosas porque los de la generación anterior lo hacían de esa manera dice precisamente porque ya lo hicieron aquellos grandes a mí me gustaría que se hiciera de otra forma es decir el carácter revolucionario con respecto a todo aquí está hablando de la intervención de los libretos es absoluto en Verdi Verdi no se puede contener en la estética teatral y en la estética literaria que recibe en herencia y necesita buscarlo de una manera denodada en otros lugares reproducir o reflejar la realidad la realidad que ha heredado teatral no es suficiente para él él necesita inventar crear una nueva realidad propia e irrepetible y ni siquiera la vanguardia técnica o artística que supone cuando años más adelante a lo largo de su vida llega la fotografía que está en su nacimiento es suficiente dice el propio Verdi copiar la realidad puede ser bueno pero inventar la realidad es mejor mucho mejor copiar la realidad es interesante pero eso es fotografía no pintura si ven Verdi no está hablando en un concepto musical o en un concepto sonoro sino está hablando principalmente en un concepto visual y desde un punto de vista estético general él va a ser uno de los padres junto con Wagner por el otro lado de lo que podemos llamar hoy en día la creación audiovisual y que tiene que ver con todas aquellas artes teatrales de representación o cinematográficas en la que la combinación entre lo sonoro y lo visual produce un efecto combinatorio en la recepción del espectador Verdi va a comenzar a buscar una nueva realidad operística que sea absolutamente inventada por él y no copiada no va a intentar ser heredero natural de la generación anterior por eso no le sirve el modelo que encuentra más que como una primera percepción de aquello que desea cambiar o reinventar para conseguir una realidad superior sabe que la responsabilidad del creador moderno él ha leído a Novalis él ha leído a Holderlin no puede estar únicamente en el territorio de la partitura él sabe que para ser un compositor distinto no basta con hacer una música distinta tiene que contar otras historias y las tiene que contar de otra manera sabe que tiene que intervenir y modificar el teatro de un modo integral y llegar al espectador de otra manera su implicación tiene que ser transversal en todo aquello que es significativo para el espectáculo debe dejar de preocuparse solo por lo que suena para que el sonido sea la banda sonora de una creación superior en la que él mismo intervenga en todo para no aburrir tanto me desvío un momento y aprovecho para polemizar en muchos casos me gustaría que algunos directores musicales que piensan que la verdad verdiana solo está en las notas y en una frasecita y en un sonido de la orquesta leyeran ciertas reflexiones de Verdi sobre la verdad teatral y la verdad superior que hay en la combinación artística porque a veces hoy en día la separación entre escena y música que vivimos no es coherente no es lógica y no es consecuente con el lugar y con el propósito del que parte Verdi para la renovación del género digo esto porque yo siempre intento que la música sea la parte fundamental de la creación y yo no intento hacer una escenificación basada en ideas mías sino en las ideas que hay en la partitura verdiana como veremos a continuación pero a veces me gustaría también que desde el otro lado se entendiera que Verdi no quería que sonara bonito es que a veces escribe para que no suene bonito es que a veces escribe para que suene dramático a veces quiere que suene roto a veces quiere que haya un efecto de disonancia un efecto de oscuridad o no quiere que suene cerca o no quiere que suene fuerte eso tiene que ver con una estética que va más allá de lo sonoro y en la que entiende que la suma de los ingredientes es más importante que la música en sí misma el verdadero sentido de la nueva creación operística brota de esta capacidad integral para imaginar una historia no una música quiero que esto nos empiece a quedar claro desde el primer momento que no imagina una música imagina una historia y luego le va a poner música va a sonorizar esa historia pero no es un compositor que hace música y luego ve a ver qué va a pasar no, no es que él sonoriza una visualización de la historia un espacio vamos a ver muchos ejemplos en los que él pide a un pintor un elemento referencial del mundo del que está él imaginando una ópera nueva en Acti la pienso o en Boca Negra pide a pintores bocetos de cuadros porque él quiere ver el cuadro para saber qué música va a hacer de modo que hoy en día pensar en su música sin la intención audiovisual es un absurdo es ir contra la propia creación verdiana como surge en su original imagina una historia y quiere saber cómo se ve cómo suena y cómo se construye no en el foso en el escenario Verdi adopta esta visión de la puesta en escena integral como una necesidad del tiempo que le ha tocado vivir y sabe de la trascendencia del arte en la sociedad convulsa en la que está viviendo y que la construcción de espectáculos en ese tiempo debe ir más allá de la decoración de lo decorativo como un lucimiento como un marco para el lucimiento de los divos lo explica muy bien a veces es curioso cómo las palabras Wagnerianas explican muy bien las intenciones verdianas por lo que decía antes Wagner tiene una intención teórica muy superior y es capaz de plantearlo desde un punto de vista literario mucho más preciso pero muchas de las afirmaciones Wagnerianas sobre la relación entre la escena y la música son aplicables también al propio Verdi Wagner lo explica Wagner había flirteado en su juventud con los vanguardistas posicionamientos sociales tanto los marxistas como los de Bakunin y dice solo sobre los hombros de este nuevo movimiento social puede el verdadero arte elevarse sobre sí mismo desde el actual estado de barbarismo civilizado y tomar su puesto de honor es un momento convulso en la historia de Alemania y en la historia de Italia que vive Verdi y sabe que el teatro tiene una capacidad movilizadora enorme las revoluciones liberales en España salieron del coliseo del coliseo del príncipe con los estrenos de las obras emblemáticas una don Álvaro o la fuerza del sino y otra don Juan Tenorio de allí salieron en masa entendiendo los ciudadanos que lo que había en el escenario planteaba una relación distinta con el mundo y allí empezaron algunas de las grandes revoluciones sociales en España y así sucede en toda Europa y Verdi es consciente de ello en esta lectura profunda de la misión social del arte al igual que en la nueva idea de la invención de una nueva verdad y el equilibrio entre las ideas y la música podría de nuevo Verdi hacer suyas las palabras de Wagner sobre el error del equilibrio entre la música y el drama y podría compartirlo absolutamente sin rechistar dice Wagner el error en el género artístico de la ópera consiste en haber convertido un medio de expresión la música en el fin último y el fin de la expresión el drama en un medio es decir hemos cambiado el equilibrio y el balance normal lo normal es que lo importante sea la historia que contamos y la música sea un instrumento para contarla y hemos convertido la música en el centro y nos da igual lo que estemos contando claro ¿qué pensaría Verdi cuando sabe que hay una práctica habitual en el belcanto que es un mismo coro o una misma área o una misma obertura que funciona bien se utiliza en óperas distintas independientemente del argumento del contexto histórico y del entorno en el que se está contando pues es una aberración si consideramos esta nueva visión de la ópera en la que lo importante es la idea que estamos contando el fin último es el drama la música no debe ser el centro absoluto de un espectáculo en el que los demás signos de expresión estén mutilados o empobrecidos al servicio del lucimiento musical esto también me gustaría leérselo a mucha gente sino uno más en un complejo sistema de signos en el que cada elemento se retroalimenta con la presencia e importancia de los demás es decir en un mundo actual en el que a veces todavía sigue existiendo este dilema de oiga si a mí lo que suena en el foso me suena bonito mi trabajo está bien entra en absoluta contradicción con un verdict que le dice al escenógrafo para hacer escenografía de teatro se necesitan pintores de teatro pintores que no tengan la vanidad de hacer valer sobre todo su capacidad sino de servir a la teatralidad lo dice con respecto a los cantantes lo dice con respecto al vestuario un espectáculo en el que el espectador sale y se va a casa hablando del vestuario es un espectáculo fallido lo dice literalmente lo dice exactamente Verdi y en ese equilibrio entre los medios de expresión él también considera que la música no está afuera el espectador no debe salir diciendo que música más hermosa debe decir que historia más conmovedora que impresionante lo que nos cuentan esos personajes y en el que se funden todas las artes en esa suma artística él no llama él no habla de obra de arte total como Wagner pero sí está planteando un equilibrio distinto de fuerzas un nuevo planteamiento esta reordenación de los elementos de un espectáculo y este nuevo equilibrio de fuerzas brota de una concepción del caso de Verdi humanista y en la que el compositor sabe que la verdad teatral no puede ser una única y fragmentaria la del canto no vale que el cantante cante bien no vale que la música sea bonita sino la visión integral para golpear con fuerza al espectador y provocar el efecto de verdad superior gracias a la potenciación ya sea por analogía o por contradicción porque la música dice lo mismo que la escenografía o porque en un espacio sublime el personaje está angustiado y la música funciona como elemento de contradicción y como elemento de tensión digamos la retroalimentación de los estímulos visuales y sonoros funciona digamos con un valor superior a la suma de los estímulos por separado sin saber las consecuencias que tendría en las artes escénicas y visuales del futuro está creando Verdi un nuevo diagrama de poder en lo que podemos llamar a todos los efectos creación audiovisual no eran semiólogos no hablaban del signo en un sentido semántico pero si estaban reflexionando sobre una nueva necesidad la intervención el primer paso para esta nueva ópera para esta nueva manera de escribir y para esta nueva escenificación para este nuevo teatro de Verdi como hombre de teatro está en la intervención sobre el texto ¿qué texto se elijo y qué hago con ellos? es lo primero que se va a plantear Verdi para decidir qué teatro va a hacer y qué va a aparecer encima del escenario el material literario es un elemento determinante en la escritura de una ópera lírica sea por presencia o por ausencia por su calidad o por su banalidad es decir un compositor que no elige bien sus textos es un compositor condenado a hacer lo que el libretista le esté diciendo Verdi sabe eso y interviene de una manera intensa pesada y muy enfática con sus libretistas la relación entre el texto y la música está a punto de cambiar y ya no sirve el modelo predominante de Italia a inicios del siglo XIX en la que los argumentos banales y libretos ingeniosamente repetitivos son una excusa para una sucesión de números musicales brillantes no vale un libreto malo en el que el cantante salga y cante muy bien eso ya no vale Verdi sabe y lo va a demostrar en cada libreto nuevo y a medida que va madurando va a querer intervenir de una manera decisiva porque sabe que el libreto es el germen de todo lo demás de una escenificación muy compleja que brota de ese argumento Verdi parte de un concepto más profundo y de un plan definido antes de comenzar a escribir también era un problema de mercado en sus años de Galera Primeros él hereda un modelo belcantista en el que el compositor tiene que entregar cuatro óperas al año y no puede pararse dos meses a pensar qué argumento le gusta es que en esos dos meses el compositor de la competencia ha escrito seis áreas cuatro cabaletas y tres coros y le ha robado cuatro contratos en los teatros entonces no hay ese periodo no hay ese tiempo no hay esa distancia de reflexión Verdi en los primeros años de su carrera trabaja con ese ritmo pero en cuanto consigue una cierta independencia empieza a permitirse el lujo de elegir qué historias quiere contar cómo las va a contar y qué va a pasar con ellas en su nueva concepción teatral va a ser determinante la elección de los temas y los argumentos como una visión como un reflejo de su visión del mundo qué quiere contar Verdi a sus conciudadanos y por qué elige los libretos frente a la necesidad de romper con un género embalsamado cuyas ansias por mantener la gloria de los divos le había llegado a la taxidermia a la repetición infinita busca con ansia una sabia nueva que lo pueda revivir con vigor él ve que el género está en extinción y que ese modelo operístico y ese modelo teatral está acabando Verdi encuentra esta inspiración del mismo modo que Wagner la va a encontrar en los grandes mitos germánicos y va a considerar que él necesita escribir los libretos Verdi no Verdi va a encontrar esta inspiración en la historia y en la literatura en su presente y en su pasado en textos que tienen una visión más profunda del hombre y que plantean un hombre complejo y moderno su gran descubrimiento va a ser Shakespeare evidentemente será su descubrimiento y el autor preferido en el final de su vida artística Otelo y Falstaff están allá pero también aparece ya en la década de los 40 Macbeth es la primera ópera que hace sobre referente shakespeariano y siempre nos quedará esa idea del rey liar que tenía proyectado hay dos grandes proyectos pero vemos que ya no quiere un libreto malo para que se vea mejor la música entendemos ya ahí hay una nueva digamos diferencia de un equilibrio entre las diferentes artes que participan en la ópera no quiere un libreto malo para que lo que se vea sea que el cantante canta muy bien no quiere un libreto que hable del hombre en un sentido profundo en un sentido complejo quiero Telo quiero Macbeth quiero liar quiero grandes textos teatrales la elección del autor inglés de Shakespeare denota una voluntad de equilibrio y el reto gran reto de poner música a textos que en sí mismo tienen una gran fuerza lejos del conformismo del belcanto y de esos libretos de Camarano o Felice que él critica en la búsqueda de estos nuevos textos no sólo va a Shakespeare sino que va a trabajar sobre versos de muchos de sus coetáneos de Schiller en Imaz Nadieri y en Don Carlo de García Gutiérrez en Trovador y en Boca Negra del Duque a de Rivas en Forza del Destino o de Alejandro Dumas todos ellos autores vivos en los que él va buscando nueva sabia nueva digamos vida teatral diferente Verdi se nutre de estos grandes textos y en los libretos colabora intensamente con los libretistas tenemos muchos ejemplos de cartas en las que apiade le dice cómo es el esquema de Macbeth le dice tiene por favor brevedad y sublimidad le repite le repite varias veces si no podemos hacer algo grande vamos por lo menos a intentar hacer algo fuera de lo común está claro que hay un intento de revolución que hay un intento de buscar de otra manera y no sólo vuelvo a decir en lo musical y en lo literario cuando decide hacer Macbeth y estamos en los años 40 en un Verdi todavía de juventud le manda una carta a Alessandro Lanari en el que le dice la sombra de Banco tiene que salir del suelo tendrá que ser el mismo actor que interpreta a Banco en el primer acto tendrá que llevar un velo cinéreo aunque ralo y fino que apenas se vea y Banco tendrá que tener el pelo alborotado y distintas heridas visibles en el cuello todos estos detalles los estoy sacando de Londres donde esta tragedia es representada continuamente desde hace más de 200 años es un hombre de teatro que va al teatro que quiere conocer la tradición británica del teatro de cómo se hace Shakespeare allí para poder alimentarse no lo hemos dicho antes Verdi va a llegar a hacer puestas en escena a lo largo de su vida en el año 73 él va a ser director de escena de Aida no es una entelequia es decir el motivo de esta conferencia no es una hipótesis de qué hubiera pasado si Verdi hubiera sido un hombre de escena no es una constatación de una realidad histórica y un hecho consolidado que es que Verdi colaboró intervino decidía sobre el vestuario sobre la escenografía planteaba soluciones lumínicas de movimiento de masas y que todo eso influía en la música él no escribía música a la que luego inventaba una puesta en escena él creaba al mismo tiempo un espectáculo hipotético en el escenario y hacía la música que permitía que ese espectáculo fuera así es un modelo completamente distinto de composición y es una enorme revolución que llega hasta nuestros días sería imposible pensar en un libreto en una partitura puchiniana con toda esa acotación de acciones y todo ese detalle si no hubiéramos pasado por lo que supone Verdi como transformación de el hecho musical en un hecho escénico teatral integral es importante porque a veces igual lo de antes pensamos que en Wagner todo es un cambio absoluto pero que Verdi era un músico de banda y no es un humanista es un hombre que reflexiona sobre la teatralidad y lo que la teatralidad significa en la sociedad de su tiempo y con eso renueva el teatro de una manera integral y con la renovación teatral renueva también en la música y cambia absolutamente la manera de escribirla decía también Verdi se nutre de esos grandes textos y colabora con los libretistas hace siempre no solo elige el texto sino que hace una lectura de los textos tiene claro que el texto se va a contaminar de su visión y que lo que él elija musicalmente le va a dar un matiz distinto está siendo un director de escena está siendo un director de escena saben que está el famoso dicho italiano traductore traditore quien traduce traiciona Verdi sabe que al traducir de lo literario a lo teatral y a lo musical tiene que elegir y que al elegir traiciona el original está haciendo lo mismo que hacemos los directores de escena cada vez que tomamos una partitura verdiana y leemos en cualquier página que dice cualquier acotación se acerca sotoboche e misteriosamente sí está claro dice que pasa pero como pasa como pasa casi siempre Verdi nos lo va a decir a través de la música y como pasa es un ejercicio de riesgo que el director de escena tiene que asumir para intentar entender entre líneas que quería Verdi contar y como lo cuenta y como lo contamos nosotros hoy en 2013 del mismo modo que Verdi se plantea en 1847 cuando hace Macbeth de todos los Macbeth posibles de la lucha sobre el poder del enfrentamiento entre un hombre y otros por gobernar o del sometimiento de un hombre a una mujer o de la pasión o de los niños que mueren o de por ejemplo cómo sufre el pueblo elige él decide qué parte de esa historia poliédrica que hay en Shakespeare quiere contar y es más la traiciona hace un añadido en mi opinión formidable y maravilloso que es dar el punto de vista del pueblo que sufre que no está en Shakespeare el combate es entre los gobernantes entre los distintos hombres que pueden aspirar a ese trono pero Shakespeare en ese caso no pone en un primer plano al pueblo que está sufriendo por el enfrentamiento de esos poderosos Verdi que está hablando de su mundo y que en 1847 hay una pelea abierta en el resurgimiento italiano por conseguir en el 48 va a empezar una nueva guerra contra los austríacos reflexiona sobre da igual quién gane en esas luchas por el poder el que pierde siempre es el pueblo y escribe patria opresa escribe un coro que es una reflexión profunda y que no es solo música es una visión del hombre es un planteamiento escénico es una idea de movimiento es una idea de luz es una idea de escenografía sobre qué está pasando en su mundo digo esto porque lo más honesto con Verdi es ser absolutamente revolucionario ser pacato tener una mirada miope y detallista de solo hacer lo que pone en la partitura supondría una enorme traición a lo que él dice oiga yo no quiero que usted haga un libreto como camarano y como romani porque ya los hicieron ellos vamos a hacer otra cosa es lo que nos toca a nuestra generación disculpen que me encienda pero no sé hablar yo tengo una gran pasión por mi profesión soy muy feliz de hacerla y no puedo hablar desde un punto de vista puramente frío y teórico me disculparán por ello Verdi tiene esa esa valentía no quiere hacer música diferente quiere dar otra visión del mundo y va a estar siempre en conflicto con su entorno porque ahora nos parece muy normal hacer una ópera como como el trovador pero cuando escribe el trovador lo que Verdi recibe son absolutas críticas de oiga es que en esa ópera se muere todo el mundo es que es una ópera terrible es que solo hay muerte y desolación y le dice Verdi en una carta a la condesa Maffei le dice dicen que en esta ópera todo es demasiado triste y que hay demasiados muertos pero finalmente en la vida todo es muerte que existe en realidad eso dice Verdi porque es un revolucionario y está haciendo una ópera distinta ahora vamos a llegar en breve pero piensen en los protagonistas de las óperas verdianas en el contexto de su entorno piensen en el canto en el que casi siempre son nobles son reyes son conquistadores son invasores claro que habíamos tenido revoluciones teatrales y escénicas anteriores la ópera bufa es una enorme revolución de hacer que los protagonistas sean los criados la ópera mozartiana es un enfrentamiento entre las clases altas y las clases bajas en el escenario pero piensen por un momento Traviata una prostituta Aida una esclava trovador un gitano Rigoletto un jorobado que es bufón Alchira un indio y Falstaff otro bufón es decir no es casual hay una visión del hombre hay una visión de qué queremos contar y dónde lo queremos contar y eso se va a proyectar escénicamente en todo en el tipo de escenografía en el tipo de vestuario en el tipo de movimiento escénico en el coro la coralidad decíamos en Macbeth hay que darle la voz al pueblo Verdi vive en un lugar donde el pueblo está cobrando la voz porque dice que está harto de vivir bajo el sometimiento austrohúngaro y que no pueda elegir libremente qué hacen cómo se organizan y qué música escuchan y entonces le da la voz al pueblo para que el pueblo se lamente y grite tiene una vinculación directa sería muy 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 corto de miras pensar de verdad que la realidad verdiana que la identidad verdiana está en una nota está en un fraseo está en una corchea la corchea es la punta de un iceberg conceptual profundo humanista en el que Verdi está entendiendo otra manera de contarle cosas a sus ciudadanos no podemos quedarnos en que la corchea sea la verdad qué significa esa corchea hoy y cómo se la contamos hoy en día a nuestros a nuestros conciudadanos puedo seguir todavía un poquito bien perdonen no nos va a dar tiempo quizá los ejemplos de forza como yo quería pero bueno vamos a ir intentando llegar llegar a todo decíamos que el dolor de la guerra y del enfrentamiento visto desde quienes lo sufren en el caso de Macbeth la condición humana frágil hemos visto esos personajes y contradictoria el valor de la masa como conciencia colectiva son algunos de los valores esenciales que acompañan la obra verdiana y que le hacen apropiarse de las obras es decir el Macbeth de Verdi no es el Macbeth de Shakespeare es una nueva creación es una nueva invención lo dice muy bien George Osträller el esplendoroso director triestino hablando del trabajo verdiano sobre el drama escocés dice comprendiendo todo aquello que Verdi había entendido de Shakespeare el Macbeth de Verdi será siempre suyo suyo de Verdi es decir ya no uno no puede hacer tengo muchos colegas que lo hacen pero uno no puede hacer el Macbeth de Verdi y empezar a leerlo y lamentarse ay si es que la música suena como de banda claro ya no está la escena de las brujas no es igual que la original claro que no es igual claro que no es igual y si uno se va a estar lamentando todo el tiempo pues que haga el Macbeth de Shakespeare y lo disfrute y fantástico o sea yo soy un director que hago ópera y hago teatro porque a veces quiero estar en un lado y a veces quiero estar en otro pero uno no puede estar lamentándose uno tiene que aceptar la verdad de la partitura que es la que nos va a decir como decía antes no solo lo que pasa sino como pasa luego me gustaría algún ejemplo si vamos a poder poner en el que claro Verdi explica en la didascalia la acción el personaje va y hace esto pero como lo hace lo explica a través del alma profunda de la narración que es la partitura pero la partitura como el alma de un cuerpo que está construido escénicamente teatralmente desde un hombre de teatro que piensa que todos los elementos tienen que retroalimentarse y que va a ser capaz de atravesar el siglo XIX con todas las estéticas distintas él empieza en un teatro muy anquilosado como es el teatro belcantista un teatro de forillos un teatro de fondos un teatro de lugares históricos de luchías y la mermur y referencias medievalistas y en los años 50 va a hacer una obra naturalista va a hacer la primera obra naturalista va a hacer traviata que ya no pase en espacios abiertos sucede todo en interiores no por casualidad para transmitir la reclusión el espacio está contando la historia la música tiene que ver la música es intimista ¿por qué es intimista? no porque la historia es intimista porque habla de una mujer que es prostituta y vive siempre encerrada ¿han visto ustedes algún espacio abierto? natural amplio épico en traviata no en Atila sí en Atila todos son espacios abiertos y la música es abierta y la música es esplendorosa y la música es generosa contando esa narración épica y sobredimensionada pero cuando llega a hacer traviata la música está en otro lugar la música cuenta la historia de una reclusión y la cuenta porque toda la historia va sobre eso no hace la partitura y luego dice y a ver con esta música que cuento no parte de un concepto narrativo ¿qué quiero contar? eso que cuento ¿cómo lo vamos a contar escénicamente? ¿cómo lo vamos a contar espacialmente? ¿cómo lo vamos a contar escenográficamente? ¿cómo lo vamos a contar interpretativamente? ¿y cómo lo vamos a contar musicalmente? son piezas que se van superponiendo y que van construyendo un puzzle narrativo no es una música que intenta hacer la guerra por su cuenta son todos signos que se van sumando y que van planteando digamos diferentes puntos de vista o diferentes matices diferentes lados del poliedro de una misma narración quizá una de las ideas clave para entender esta reforma del mundo del teatro y de la ópera la capacidad verdiana que tiene para tener el texto digamos con la orquesta de un sentido completamente moderno la orquesta se convierte en Verdi en el verdadero narrador de la historia por eso no puede como hacía Rossini tomar el primer acto de Aureliano en Palmira y decir bueno pues ahora Aureliano en Palmira que no funcionó mucho lo convierto en primer acto de Barbero de Sevilla no oiga es que si la historia la historia es otra nos va a pedir otra música nos va a pedir otra narración nos va a pedir otro personaje nos va a pedir otra otra escenografía el uso de la orquesta es revolucionario porque genera nuevas maneras de acotar explicar la acción el movimiento el estado emocional y el conflicto y hablo de la orquesta porque no tengo ningún problema en utilizar la música vamos quien me conoce sabe que yo no soy un director de escena que piensa que la música es el enemigo todo lo contrario pienso que la música es el mayor aliado posible pero no en un sentido externo fuera del espectáculo sino como parte interior del espectáculo fíjense una de las grandes revoluciones que hace Verdi espacialmente coloca la música dentro de la narración eso es formidable no es el primero que lo hace ni es el único pero si lo hace de una manera programática lo hace en todas sus óperas en Oberto ya en su primera ópera hay una banda interna en un momento en los monjes de Forza del Destino cantan en un claustro y está localizados en un lugar claro en el escenario en el inicio de Rigoletto va a haber una banda en el escenario para contar que la música parte de la propia narración no hay una narración en la que luego o sea no hay una música que enmarca y luego dentro de la música pasa una historia no hay una historia y como dentro de la historia es como si viéramos un cuadro en el que nos asomamos y dentro del cuadro hay una orquesta tocando y entonces la música sale de dentro sale en Rigoletto sale en Trovatore cuando toca el laud el Trovador sale de dentro también de la historia entrariata cuando están bailando aquellos o cuando está la banda en la primera escena entienden la música no funciona al margen del drama brota del propio drama inventamos historias además en ese sentido Verdi es de nuevo torneamos al antiguo y se hará un progreso volvamos a lo antiguo y será la mejor manera de ir hacia adelante vuelve al espíritu del origen del género ¿cómo empieza el género? con Orfeo ¿quién es Orfeo? un músico la música no es tangencial a la narración la música brota de la propia narración en la teatralidad hay alguien que sale y toca música y por eso el espectador ve la música Verdi está completamente obsesionado con esa integración de la música dentro de la narración teatral y con eso va a abrir las puertas a grandes revoluciones es decir la llegada de Verdi a la ópera de París va a permitir que después asistamos al Fausto en el que ya hay un paso más adelante y en el que el Fausto las voces del cielo vienen de lo alto y así lo pone en la partitura y las voces del infierno vienen de debajo del escenario y así está escrito explícitamente en la partitura porque ha habido un camino de décadas en las que el propio Verdi se ha empeñado en explicarle al espectador de dónde viene el sonido y por qué como parte de la narración ¿tiene eso que ver con que suene bonito? no está mucho más allá por supuesto que ha de sonar hermoso pero no nos interesa solo lo hermoso nos interesa lo útil para el drama lo que la música aporta a la narración y lo que la música está sirviendo para que la historia se cuente desde un lugar y además va a permitirse colores musicales impensables en otros momentos el trabajo con los arqueólogos en Aida para encontrar las trompetas egipcias que salen de las pinturas que encuentra en Egipto y que deciden integrarlas no tienen que sonar igual todas las óperas si una narración es distinta ha de sonar de una manera distinta y hemos de encontrar timbres distintos y hemos de encontrar una textura distinta la música no funciona al margen del drama la utilización de la música es absolutamente distinta es absolutamente moderna y está al servicio de un efecto teatral de espacialización de colocación también el ritmo por supuesto que todas las óperas de la historia una de las decisiones teatrales que toma un compositor siempre es el ritmo de la narración si es más rápido más lento si va todo seguido si hay pausas eso siempre cuando yo dirijo teatro yo elijo el ritmo de la narración y yo le digo a un actor que espere 20 segundos entre una frase y otra y yo Nacho García estoy decidiendo cuál es el ritmo de la narración cuando yo hago Verdi cuando yo hago Mozart o cuando yo hago Rossini Rossini o Mozart están decidiendo el ritmo de la narración por si alguien tiene duda es mucho mejor que lo elija Rossini o que lo elija Mozart y yo siempre estoy muy feliz cuando hago ópera de delegar es decir yo estoy muy feliz de que el ritmo de la narración del ensayo que algunos de ustedes pudieron ver ayer o de la función que van a ver el sábado los espectadores de Abao lo decida Verdi en vez de yo me parece un lujo asiático que el ritmo de mi espectáculo lo decida un hombre del talento teatral y no solo musical como Giuseppe Verdi y ahí es donde y porque además sé que él no está pensando en que la música funcione bonita sino en el servicio a la narración incluso en una obra tan compleja como Forza del Destino que el argumento se va desviando que el tercer y cuarto acto se va por vericuetos muy extraño tiene un fundamento tiene una claridad en qué quiere contar en a dónde quiere ir y en cómo quiere contar esa historia eso está siempre en la orquesta es decir las cuerdas del inicio de la traviata marcan una intimidad marcan un tamaño escénico marcan un lugar enclaustrado pequeño plantean una escenografía plantean una ausencia de movimiento plantean una contención las trompetas egipcias de Aida que toma de esas referencias arqueológicas que además no tiene digamos Verdi no es un compositor que vive al margen de la teatralidad de su tiempo en la década de los 70 en la que Verdi va a escenificar por primera vez a principios de la década Verdi escribe Aida en el año 71 y él mismo la va a escenificar en el año 73 en el año 74 Jorge II duque de Saxe-Meiningen en Alemania construye la primera funda la primera compañía teatral europea que hace teatro con fundamentos arqueológicos y hace por primera vez Julio César con los actores vestidos de romanos saben ustedes Julio César nunca se había hecho con los actores vestidos de romanos en tiempos de Shakespeare los actores iban vestidos de tiempos de Shakespeare no había la verosimilidad arqueológica no había la búsqueda de que pareciera que el otro tiempo era real el duque de Saxe-Meiningen fundador de la profesión teatral en la década de 1870 está haciendo lo mismo que está haciendo Verdi o Verdi por ser más precisos está haciendo lo mismo mira a su entorno entiende el teatro nuevo entiende una modernidad distinta una manera distinta en la que tiene que entender que todo lo visual afecta decía al principio hacía la referencia del cuadro de Jacques-Louis David de Napoleón es que tampoco nos olvidemos la llegada de esa pintura publicitaria y después de la fotografía va a dar un carácter visual cada vez superior a esa sociedad ni les cuento lo que ya es hoy en día el aspecto visual de todo y a veces lamentablemente también de la ópera digo lamentablemente porque a veces convertimos el exceso de que parezca que lo único importante en una ópera es cómo se ve yo creo que no yo creo que la suma de las artes de la que habla Verdi debe seguir siendo nuestro principio motivador del trabajo pero Verdi es consciente de que el peso de lo visual es cada vez superior es que la imagen está teniendo un valor cada vez más poderoso en esa sociedad en la que la fotografía ya empieza a ser un elemento de propaganda de comunicación muy importante y se acerca a esos nuevos impulsos ese énfasis por lo visual que hace por ejemplo el duque de Saxe-Meininger lo determinante en la lectura teatral verdiana siempre es su humanismo la necesidad de renovación de la ópera de Verdi brota no de una cuestión de moda o de una cuestión de querer sorprender al público sino de una dimensión humanista en la que él quiere quitarle a la ópera eso que le parece que está estorbando si pensamos por ejemplo en la vocalidad en el estilo cantante pero también tiene que ver con la puesta en escena de Otelo o de Falstaff es completamente distinto que en las primeras óperas que hace Verdi en todo en lo vocal es muy claro en la manera de cantar pero también en lo escénico empieza con el puro artificio que haya un castillo bonito oberto con Ted y San Bonifacio el espacio shakespeariano absolutamente simbólico sin artificios al final de su vida en Otelo o en Falstaff hay un camino de despojamiento hay un camino escénico no solo musical de búsqueda de una verdad humanista en la que lo que busca es digamos esa profundidad real de los personajes las óperas de Verdi defienden siempre la libertad en un doble sentido la libertad de un pueblo él lo vivió en su infancia y como decía antes fue una cadena que casi no se pudo quitar después porque ya incluso con la Italia liberada pues él escribe Nabucco él escribe Aida ya todavía digamos con la herencia de aquello anterior que sigue queriendo que el pueblo grite en defensa de una libertad y siempre se pone del lado de los débiles los gitanos en Trovador los indios en Alchira los que sufren en la guerra en Oberto pero siempre siempre estamos del lado de los pobres eso en un sentido global en un sentido cívico en un sentido de la ciudadanía del trato del coro podríamos decir pero también en un sentido del individuo digamos antes quiénes son los quiénes son los protagonistas quiénes son digamos esas prostitutas bufones indios gitanos que encarnan los roles principales de las óperas y la libertad tiene que ver también con una libertad creativa del propio Verdi que intenta estar por encima de las etiquetas por encima de los sellos y por encima de los digamos de las las etiquetas que todos quieren imponer él empieza siendo un compositor del cantista luego se convierte en el creador del gran drama verdiano y algunos al final de su vida dicen que es un compositor ya preverista y él cuando oye eso se espanta dice no, no, oiga verista yo no yo no soy un verista porque lo quiera ser yo es que quiero hablar del ser humano como el ser humano dice literalmente Shakespeare era un verista pero no lo sabía él nunca tuvo intención de ser verista pero él siempre habló de la verdad profunda del ser humano y dice una cosa muy interesante sobre la libertad de la creación yo querría que cualquier joven cuando se disponga a escribir no pensase en ser melodista ni realista ni idealista ni futurista ni todos los diablos que se unen a estas pedanterías la melodía y la armonía no deben ser más que un medio en las manos del artista para hacer música y si llega un día en el cual no se hable ni de la melodía ni de la armonía ni de la escuela alemana o italiana ni de pasado ni de futuro entonces quizás podrá comenzar el reino del arte esto dice Verdi absolutamente intenta ir más allá de las etiquetas intenta ir más allá de la verdad y habla de la armonía y de la melodía oiga no valoremos puramente únicamente la música en mis historias yo no hago música yo hago drama en un sentido integral yo hago puesta en escena yo modifico un concepto escénico yo planteo una música en la que está implícitamente el sentido de cómo se mueven los personajes en la fuerza del destino está constantemente el tema famoso es la huida de Leonora y desde el principio y la va acompañando le va acompañando todo el tiempo mientras que cada vez que los personajes se pelean contra el destino y esos leitmotifs que están igual que están en el mundo wagneriano de una manera más sutil evidentemente en Verdi son ideas que él en las cartas con sus escenificadores con los pintores con los vestuaristas con los libretistas está constantemente pidiendo que tenga una traducción escénica es decir vuelvo a los ejemplos del espacio si en Traviata queremos hablar de un mundo encerrado intimista y pequeño pidámosle al escenógrafo lo dicen las cartas que el espacio sea siempre cerrado sea siempre interior que haya una metáfora del encierro o si en Átila hacemos todo lo contrario y es una historia de grandes paisajes y de grandes panorámicas la música va a ser más amplificante pero porque está respondiendo a una manera de contar la historia solo para acabar para ir cerrando la historia dice Tolstoy Verdi Verdi tiene un gran contacto físico o no emocional o espiritual con los grandes creadores de su tiempo dice Tolstoy que la música es la taquigrafía de la emoción es decir la música es una especie de pues eso taquígrafo que va dando va constatando lo que le pasa a un a un ser humano Verdi entiende absolutamente esto y Verdi no se plantea en un sentido en un sentido wagneriano la continuidad musical o la melodía infinita pero si intenta huir intenta constantemente huir del esquema rígido de áreas y de escenas y de cabaletas intenta huir de todo dogma de toda norma que le encierra no solo en un sentido musical y podemos pensar que en un sentido musical ya lo que hace en el largo final de bodas de Figaro Mozart es una gran revolución en la que musicalmente se atreve a hacer lo que nadie hacía entonces el cambio entre Mozart y Verdi es que Verdi no se lo plantea como un esquerzo musical sino se lo plantea como una verdad teatral distinta para que el espectador entienda que es verdad lo que le pasa a Aida o lo que le pasa a Rigoletto tengo que ver la vida de Rigoletto en un sentido naturalista en un sentido de continuación sin que esté fragmentada por un esquema de áreas de cabaletas o de escenas y lo dice literalmente dice en una carta suya tengo pensado a Rigoletto sin áreas sin finales como una secuencia interminable de dúos está planteando una nueva valencia de la música la continuidad de la música sirve a la continuación a la continuidad de la narración y además intenta darle a la música una función no estética sino puramente teatral y puramente narrativa el ejemplo aquí es clarísimo en Rigoletto en la dona de móvil el efecto buscado no es de hermosura sino de pura teatralidad saben que los griegos tenían un concepto que es la anagnorisis la anagnorisis es el reconocimiento es el momento en que un personaje toma conciencia de lo que es o de lo que ha pasado o de lo que hace ese tipo cuando se da cuenta de que ha matado a su padre y se ha casado con su madre no sufre cuando mata a su padre no sufre cuando se casa con su madre sufre cuando toma conciencia y cuando la lucidez le llega y se da cuenta de eso la dona de móvil es absolutamente la aplicación de la anagnorisis desde un punto de vista musical la música y la melodía sirve para que los personajes en un sentido puramente teatral descubran quienes son y lo que ha pasado la música está sirviendo al drama absolutamente para ser un elemento de narrativa ser un elemento de comunicación teatral en el que se retroalimenta no solo de lo que suena sino lo que nos produce el gran impacto cuando vemos Rigoletto es oír esa melodía y ver y ver en escena a Rigoletto y está en la partitura en Rigoletto su reacción su estupefacción ante esa voz que lo paraliza y que le deja frío porque lo que está haciendo es esta suma absoluta de los elementos visuales y los elementos sonoros como partes de una de una misma realidad teatral concluyo en horario con una sola reflexión final perdónenme tenía como 600 ejemplos en Forza pero hoy no hay tiempo el próximo día y es que siempre he tenido la sensación cuando he hecho Verdi de que ahí había un director de escena y de que ahí había un colega colega en el mejor sentido de la palabra en el que yo cuando tomo una partitura tan compleja tan difícil como Forza del Destino que sin duda de los cuatro Verdi que he hecho en mi vida es el más difícil y con mucho tengo la misma sensación que cuando hace años trabajaba de ayudante de dirección o trabajaba reponiendo óperas de otros directores y tenía la sensación de tener que hacer el trabajo que otro director había pensado cuando yo me enfrento a una partitura verdiana no me siento en la obligación de inventarme una narración escénica de la historia de inventarme un espacio de inventarme un movimiento escénico de inventarme una luz sino me veo en la responsabilidad absoluta de leyendo en la partitura verdiana entender la luz que él había imaginado y él la traduce en música entender el movimiento escénico que él había imaginado entender los impulsos que había allá y por supuesto con ese sentido no pacato no miope no conservador sino revolucionario que tenía el propio Verdi contárselo a los espectadores de hoy en día y seguir haciendo que esa historia esté vigente con los medios teatrales que tenemos hoy en día que sin duda si Verdi los hubiera tenido a su alcance los habría utilizado muchas gracias aplausos bueno yo tengo que decir la precisión absoluta que tiene nuestro querido amigo Nacho García porque cuando hemos hablado antes de me ha dicho yo expongo lo que sea y hasta donde pueda pero a las nueve menos cuarto en punto a cabo para dejar 15 minutos al menos para algún tipo de pregunta curiosidad enfoque etcétera etcétera mientras llegan las preguntas si no están ya si no están ya deseosos de preguntar o deshacer la curiosidad por algo yo desde luego sí que me voy a atrever a abrir el coloquio preguntándole un poco esto que nos ha dejado que nos ha dado un poco como el aperitivo mínimo de decir bueno en la fuerza del destino dado que él está en la fuerza del destino ahora le conocemos su oberto aquí en Bilbao sabemos cómo es pero sí que si les parece y no reveló nada o no adelantó nada a los que lo van a ver sí que nos gustaría que hiciese que nos hiciese una reflexión de cómo ha enfocado la fuerza del destino desde qué punto de vista desde el punto de vista más de la acción de la contemplación de lo que supone de romanticismo exacerbado de lo que supone de un lirismo desaforado de cómo se ha enfocado qué es lo que te ha llamado la atención tú vas por todas partes con la partitura la tienes ahí como si siempre lo sé viendo la partitura cómo has llevado esto al teatro cuál ha sido ese proceso en que tú has cogido esas notas que tienes todas anotadas por lo que veo cuando las paginas por ahí y demás con notas tuyas y demás y cómo has tratado de reflejar eso desde un punto de vista visual Verdi se atreve mucho en la fuerza del destino yo creo que es una ópera excepcional y formidable por la amplitud temática y por la manera ecléctica en la que mezcla anticipa muchas cosas de las últimas anticipa cosas del Falstaff de esa combinación libre de géneros de lo dramático y lo cómico y hay dos historias a la vez duplicadas está la historia de la guerra y el enfrentamiento que se cuenta desde un punto de vista personal en el triángulo de los protagonistas los dos amantes y el hermano que persigue es digamos cómo el ser humano en lo más terrible que es la guerra Verdi era un absoluto antivelicista y era un pacifista de corazón y él lo que cuenta son dos cosas cómo la guerra es algo tremendo eso creo que en el montaje está explicado de una manera muy clara y muy evidente intenta ser muy fiel con el espíritu con el espíritu verdiano en la masa en cómo una sociedad se rompe se fragmenta pasan del deseo de ir a la guerra a la miseria y a ser pobres de pedir porque la guerra no deja más que dolor que desolación y que muerte y al mismo tiempo que cuenta esa panorámica ese paisajismo de la guerra en los coros en la batalla es una obra titánica es una obra de gran formato en cuanto al planteamiento de la batalla de los enfrentamientos plantea cómo esos personajes necesitan en un entorno de miseria como la guerra refugiarse en el amor en el caso de Leonora y Álvaro y en la venganza y en la traición en el caso de Carlos esa venganza y traición y ese concepto del honor en Verdi es absolutamente heredero de la teatralidad española y no es casual a Verdi le llegan a través de las traducciones alemanas los grandes textos de Calderón y él asume absolutamente ese concepto del honor de la justicia a la vez que está contando eso plantea otros personajes que ni fomentan la guerra ni huyen de la guerra sino que intentan tener una actitud vital y que intentan ser muy modernos yo creo que es una especie de madre coraje la actitud de Preciosilla o la actitud de Trabuco o la actitud incluso de Melitone son personajes vitalistas que en un contexto de desolación lo que intentan es oiga sí todo lo que tenemos es terrible pero ¿y qué hace uno para seguir viviendo? pues vivir pues tirar adelante y eso lo plantea en la música la música es son como cuatro operas en uno yo ya contaba antes que en mi última lectura de la partitura yo siempre intento que toda la verdad esté en la partitura y que cuando llego al inicio de los ensayos en cada impulso en cada frase en cada melodía en cada cambio de tempo en cada cambio de armonía haya un intento de traducción de qué significa eso escénicamente que ha querido Verdi contar cuando hay un cambio de tempo cómo hago yo ese cambio de tempo escénicamente la última lectura que yo hice de la ópera me produjo un ataque de pánico porque lo confieso abiertamente ahora que ya estamos para estrenar se lo puedo confesar incluso al director artístico de Abao porque me parecían cuatro operas en una y que era imposible contar esta historia y que era monumental y titánica la solución fue ir haciendo fue tener el respeto absoluto por cada parte y tener ese respeto del contraste romántico el romántico no pasa de una manera normal del enamoramiento al desamor ya saben como eran los románticos es decir Von Kleist un día estaba enamoradísimo de su chica y al día siguiente se suicidó con ella con 31 años o Larra no hay grises es o blanco o negro y ese fue uno de los elementos que encontré muy claramente en la obra cada vez que plantea un sentimiento lo plantea hasta las últimas consecuencias cuando plantea el misticismo en la Vergine del Angeli cuando plantea digamos un mundo absolutamente sutil absolutamente delicado absolutamente digamos es que aquí no hay que hacer nada hay que hacer lo que pone aquí nos está diciendo un clima de misticismo de verdad de profundidad de serenidad ¿qué hago? ¿pongo a la gente a correr? ¿a alguien se le ocurría poner a la gente a correr con esta música? como una luz de neón verde están cantando de una manera profunda un himno para encomendarse a la Virgen antes de que ella se lance al claustro y la identidad es muy clara y la identidad es completamente distinta de unos segundos antes en los que el órgano ha presentado ese mundo absolutamente místico recogido interior y completamente distinto de unos compases después en los que plantea el juramento es solemne es épico es dogmático es poderoso ya está diciendo ¿cómo se va a mover el cantante aquí? poderoso dogmático inquisitivo oiga es sombrío es oscuro es tenebroso ¿no? es clandestino están dentro de un lugar misterioso haciendo esto todo está en la música todo está constantemente siendo narrado toda la abertura toda la sinfonía el destino el padre ella corre no solo corre pone en la partitura que corre esa es la didascalia esa es la contación explícita la contación implícita está en la música ¿cómo corre? angustiada hay que hacer lo que pone ni más ni menos todo está en la partitura todo está en la música tras mi momento de pánico decidí como siempre refugiarme donde está la verdad que es en la partitura y tomar una decisión que ha sido muy placentera durante el proceso que era hacer todo hasta las últimas consecuencias y no tener miedo a esos contrastes bestiales al contraste entre la violencia de la guerra y el sufrimiento del hospital que está al lado la identidad absoluta de cada parte Verdi se atreve a hacer un puzzle en el que las partes están muy diferenciadas y esa ha sido la intención esa ha sido digamos la línea estética más allá de una moda de un tipo de ambientación en una época u otra el tema de la convicción de que cada una de las ideas hay que llevarlas hasta las últimas consecuencias Holderlin que era admirado por Verdi decía es mejor morir porque se ha vivido que vivir porque no se ha vivido nunca es mejor equivocarse hasta las últimas consecuencias en una escena intentando hacer lo que pone en la música verdiana que intentar ser tibio correcto y hacer una apuesta en escena insulsa y que contente a todo el mundo seguro que hay a quien le guste y seguro que hay a quien no le gusta lo que hemos hecho en escena pero creo que sí hay una contundencia hay una fuerza y una consecuencia absoluta con lo que está en la partitura verdiana en cada uno de los momentos nos quedan cinco minutos no hay que preguntarle algo ahora que está efectivamente ahora que está animado adelante si 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 por supuesto hay yo creo que en ese sentido es una pregunta muy pertinente porque además creo que que eso ha sido una perversión del sistema y del sistema de producción o sea eso no está pensado así en verde no está así en verde además están los movimientos eso verde traviata cual filia cual filia mabrachate forte cosisa pan barbarero hay una música que plantea claramente el movimiento escénico ella dice abrázame abrázame más fuerte y así seré abrázame y así seré más fuerte y da dos compases con un movimiento en las cuerdas clarísimo para que los personajes se aproximen está es decir es una mezcla entre las dos cosas a veces la formación de los cantantes es deficiente creo que cada vez es mejor y creo que cada vez los cantantes tienen más conciencia de que deben hacer teatro y no vale con cantar aunque una voz sea muy hermosa el mercado les exige que sean artistas integrales y cada vez ellos están más predispuestos y uno van a ver cantan saltando cantan tumbados yo creo que uno tiene que tener también el conocimiento de la partitura para saber cuando se puede y cuando no se puede que si hay un momento en el que el cantante necesita un fiato enorme pues no le pongamos dificultades extras pero en parte ha sido una herencia de que durante un tiempo se pensó que las grandes voces eran suficientes y que con que salieran delante y cantaran era suficiente y no yo creo que no es así y que además lo que estamos haciendo ya desde hace algunas generaciones los directores hoy en día es devolverle a la ópera a la ópera lo que le pertenecía que es esa teatralidad que imaginó Verdi y que el propio Verdi plantea el movimiento por ejemplo el músico el cantante tiene que estar siempre mirando al maestro y siempre el propio Verdi que dirigía y que tenía conciencia explica muy detalladamente de su puesta en escena del año 73 de Aida como es todo el ritual de la escena del juramento antes de la batalla de la escena de Ranfis y Radamés y plantea claramente y además con un efecto acústico que el primer inmenso oftá que hacen ellos dos Ranfis y Radamés sea de espaldas mirando la estatua y que el segundo que es fortísimo se giran y miran hacia adelante con una intención acústica a la vez de una intención escénica de que lo que está pasando y el lugar al que están mirando tenga una connotación yo creo que hay que ser coherente con los impulsos que hay y yo creo que en muchos casos la labor del director de escena es pedagógica le tenemos a veces los cantantes son cantantes formidables pero no tienen tanta intuición musical o no tienen incluso a veces una enorme formación musical tiene una enorme formación vocal pero no musical yo creo que nuestro trabajo es traducir explicarle oye mira esto que yo les estaba enseñando a ustedes ahora es decir si la cantante sale como un palo huyendo cuando la música es esta que hemos oído en la sinfonía y suena esto y ella sale con un palo mirando para adelante y tosiendo porque sabe que va a cantar después pues alguien tendrá que ir allí y decirle oiga está usted escuchando lo mismo que nosotros de hecho yo soy de una teoría y es que y creo que tiene que ver con el impulso integrador verdiano es que el cantante no debe ir detrás de esta música sino el cantante debe vivir una emoción que provoque la aparición de esta música que la sensación que le demos al espectador es que cuando el personaje se agita la música se agita con él cuando el personaje se rompe la música se rompe con él por eso cuando en nuestra obertura les pongo un ejemplo muy claro aquí mientras ella huye bajan al marqués a intentar salvarle la vida a sus siervos y lo llevan a un hospital de campaña en el que van a intentar en este crescendo cada vez más desesperadamente salvarle la vida y el destino los seis acordes que son el destino es cuando el doctor ve que está muerto y cuando las enfermeras deciden tapar su cadáver van y cuando toman la sábana suena esto no es que yo haga una acción marionetística en la que las figurantes van detrás de esta melodía es que hemos entendido el sentido profundo emotivo interno de esta melodía quizá me equivoqué pero con todo el respeto he intentado encontrar el dolor y el sufrimiento que Verdi estaba planteando aquí encontrar una acción escénica significante que esté contando eso y hacerla y que el espectador piense que la música no está brotando del foso sino de la propia historia cuando conseguimos eso es maravilloso yo hago ópera porque los días que consigo eso soy el hombre más feliz del mundo y eso intento explicárselo a los cantantes cuando el cantante entiende eso está bien a veces nos quejamos de que el cantante no es bueno o malo y en vez de intentar hacer pedagogía y explicarle lo que está pasando en la obra nos enfadamos o le gritamos yo creo que esta visión integral del mundo de la ópera se basa mucho en lo pedagógico y en que nosotros hayamos leído la partitura la hayamos entendido y lo que hemos entendido que a lo mejor no es lo mejor pero es nuestra manera de entender esta partitura seamos capaces de contárselo primero al equipo con el que lo hacemos y después al público por supuesto yo creo que es un cierre ideal las ganas que tenemos de ver la fuerza del destino ya a partir de este momento son aún mayores y las que teníamos porque claro en Bilbao llevamos 20 años sin la fuerza del destino y entonces una ópera que tenga esta fuerza tan arrolladora pues siempre nos toca un poco en lo más profundo y yo creo que nos has hecho una introducción magnífica para todavía incitarnos más a disfrutar en estas representaciones muchísimas gracias gracias Nacho